El pasado 27 de octubre los gremios del banano de seis países productores y exportadores latinoamericanos firmaron un documento en el cual exigían a las cadenas de supermercados de Europa y Estados Unidos revisar los precios que estos estaban cancelando por la fruta. La petición se dio en el marco de la 18ª Convención Internacional del Banano, celebrada en Ecuador, en la cual los distintos sectores expresaron su reclamo firmando el Gran Acuerdo Regional por la Responsabilidad Compartida. Con este acuerdo, las agregnaciones formaban una alianza en la que los mayores productores y exportadores de banano en la región hacían denuncias respecto a los compradores en Estados Unidos y Europa como esta. Inobservan la realidad de los mercados internacionales y se aprovechan de su posición dominante en las negociaciones con pequeños y medianos productores. Pero no fue ese el primer desencuentro entre el gremio bananero de Latinoamérica y las cadenas de supermercados en Europa. Desde el año 2020, los principales productores de banano en la región se congregaron para sellar la primera unificación de productores y exportadores. Estos fueron República Dominicana, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Colombia y Ecuador. En esa primera ocasión, los altos dirigentes del sector unieron sus esfuerzos para rechazar los estándares de Rainforest Alliance por considerar que una actualización de la norma ponía en riesgo la sostenibilidad económica de la industria del banano. La organización Rainforest Alliance es una ONG que trabaja en la certificación sostenible de cultivos como banano, cacao, café, entre otros, en más de 100 países. Para poder ingresar al mercado de la Unión Europea, el banano que parte de los países productores de América Latina necesita de la certificación. Las objeciones de los gremios en la región se centraban en que las nuevas disposiciones de la certificadora iban incluso más allá que las leyes nacionales de los países productores y fuera de los requerimientos de la Unión Europea. Además de que no se especificaba cómo se iban a compartir los costos derivados de esta nueva exigencia. Si iba a haber esta actualización con este impacto, no estaba claro si es que esto iba a haber una responsabilidad compartida dentro de los costos que iba a tomar. Entonces, nosotros estamos comprometidos con la sostenibilidad del banano, estamos comprometidos con las exigencias nacionales y también de los mercados internacionales. Pero cuando hay que se quiere ir más allá, tiene que haber una compensación. De esa primera unificación contra lo que se consideraba un mercado sobre certificado, llegamos al año 2021, en un escenario que hacía prever una recuperación económica en los diversos mercados de Latinoamérica. Sin embargo, en el caso del banano, diversos factores han hecho que esa cadena de valor en los países productores y exportadores aún estén en incertidumbre, principalmente por el retraso en la firma de contratos para el próximo año, cuando lo ideal es que para el mes de septiembre ya existan acuerdos al respecto. Ser sostenible ambiental y socialmente está bien, estamos comprometidos, pero si comprometen la sostenibilidad económica del negocio, donde el productor ya no puede asumir más. Al reclamo por las exigencias de certificación, los gremios bananeros también exigen con el acuerdo de responsabilidad compartida que los productores y exportadores no sean los únicos en sufragar gastos externos que se agregaron a la cadena de valor posterior a la pandemia. Entre las denuncias del sector bananero se encuentra el incremento en el costo de los fletes navieros. Esta situación deriva de la escasez de contenedores y barcos, generado a su vez por la alta demanda de bienes, producto de la reapertura económica en los distintos países. Esto ha impulsado los precios de los envíos sobre el 62% previo a la pandemia. Otro factor que según los sectores del banano en la región perturba la actividad en la actualidad es la escasez de cartón, vital para el empaque de la mercancía que se exporta. La pandemia nuevamente juega un papel fundamental que explica la escasez de este importante material en la industria bananera, ya que con la pandemia las ventas en línea se estima que aumentaron un 40% respecto al año anterior. Esto impulsó la demanda del cartón y por tanto el precio se vio impulsado al alza. El aumento en el costo de los fertilizantes es otro de los valores que dificulta la productividad. Actualmente se estima que en varios países estos recursos han aumentado un 400%, entre otras razones por la negativa de Rusia, un exportador de uria a comercializar el fertilizante. Como vemos, la suma de diversos factores externos han ocasionado lo que algunos actores de diversos sectores económicos llaman la tormenta perfecta para el comercio global y que afecta particularmente en el sector agro a la industria del banano latinoamericano. Una industria que según estimaciones del gremio es el sustento de más de 800 mil familias en los países involucrados en el acuerdo. Recordemos que estos seis países que solicitaron un ajuste de precios a los compradores representan el 60% de la producción mundial de banano. Entre ellos se encuentran Ecuador, Costa Rica y Colombia, tres de las cinco naciones con mayores exportaciones de la fruta por año. De momento los gremios continúan negociando con los compradores y estos a su vez no han dado una respuesta satisfactoria a las peticiones realizadas, excepto por tres empresas estadounidenses que ya anunciaron un ajuste a los valores que cancelarán por caja de banano. Si te gustó el contenido no olvides darle like, compartir y activar las notificaciones y si quieres seguir disfrutando de toda nuestra variedad de contenido suscríbete en nuestro canal.